¿Qué tal? ¿Cómo están? A pocos días de retirarse del poder, el presidente Bill Clinton trata de revivir el proceso de paz en el Medio Oriente y se reúne con el líder palestino, Yasser Arafat en Washington, mientras que miles de hogares en Arkansas y Oklahoma continúan sin electricidad por el mal tiempo. Las autoridades futbolísticas brasileñas decidirán hoy si se juega el resto del partido por la final del campeonato que había sido suspendido por el accidente entre los fanáticos. Se acabaron las fiestas. ¿Y usted cómo quedó? ¿Lleno de deudas? Le vamos a decir aquí todo lo que debe hacer para salir de estos tormentos. Y también tendremos una entrevista exclusiva con la primera mujer que gobernará Puerto Rico a partir de hoy, Sila Calderón nos revela sus retos. Además, se enterece de quién podrá ser el próximo galán de Thalía en la pantalla grande. Yo no, yo no, yo no. ¡Y Rachel! ¡No! ¡Rachel! ¡Qué bueno que estás! ¡Y Rachel, Alessandra, Neida y mucho más aquí en... ¡Despierta América! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Un aplauso a todos! ¡Un aplauso! ¡Todos sobrevivimos! No dudo que muchos de ustedes todavía estén en la fiesta de la... ¡Ah! ¡Feliz amor! Bueno, y muchas personas están llegando ahorita a su casa. Para todos ustedes, bienvenidos. Hoy es martes 2 de diciembre del año 2000. 2 de diciembre, 2 de diciembre, paz y amor a los hombres de buena voluntad. 2 de diciembre, digo 2 de enero. 2 de diciembre. 2 de diciembre, 2 de diciembre, paz y amor a los hombres de buena voluntad. 2 de diciembre, paz y amor a los hombres de buena voluntad. ¡Qué malo! ¿Te les gustó? ¡Ay, Fernando, te eres increíble! Tienes que... ¡Año nuevo! ¡Vida nueva! Sí, y Neida, la misma, la misma. Neida es así, pero las noticias cambiaron. Pero bien diferentes. Sí. Fíjense, resulta... Ya ves que cuando empezó el año, cuando acabó el año, que hubo un momento donde estaban viendo si subían los intereses o bajaban los intereses. Ahí estaba y en total que se quedaron iguales. Pero han hecho un análisis y durante los 12 meses pasados, no, la bolsa de valores no ha reaccionado como esperaban. ¡Wow! Realmente, realmente no ha... No ha dado signos vitales positivos. Y esto significa que posiblemente Estados Unidos caiga en una recesión en el 2001. ¡Wow! Este, esto lo dicen los analistas. Obviamente, yo no, ¿verdad? Yo no, pero yo aquí estoy como vocero de los analistas. ¡Mmm! ¡Mmm! Este, y bueno, este, hay factores que indican que posiblemente durante los tres primeros meses de este año, no va a pasar nada en la vida. No saben si va a subir o a bajar los intereses. Pero de que algo va a pasar con los intereses, algo va a pasar. Y entonces Estados Unidos entra en una recesión, es lo más probable. Esto es obviamente agua a la fiesta a todas las personas que decían que el 2001 iba a ser una maravillosidad y que ahora sí vamos a invertir y que ahora sí la bolsa no da luz todavía. Pero fíjese que más adelante vamos a tener aquí a nuestro, nuestro asesor particular, Mauro Guerra, que nos va a explicar exactamente cómo está este asunto de la recesión en los Estados Unidos. Y hablando de cosas que van a pasar, ya que estabas diciendo que en los próximos tres meses, que no sé. En México, el llamado Brujo Mayor, que su nombre es Alberto Vázquez, comenzó a dar unos vaticinios de las cosas que van a suceder en México. Va a ser primo de Batman. Ese debe ser familia de él. Entre las cosas que habló, habló del volcán, del popo, que está todo el mundo pendiente porque él ahora en diciembre tuvo erupción. Pero él dice que ya para mediados de abril hará una, a ver, va a ser rugir todo en abril y podría provocar una catástrofe. O sea, que va a haber una erupción mucho más grande. Mucho más grande. Esa es una de las cosas que dice él y se lo dijo a la agencia Reuters. Este clarividente azteca de 61 años es conocidísimo y todos los años hace sus predicciones. Así que ya todo el mundo está pendiente del popo. También habló del presidente. Obviamente dijo que el presidente este año no se casa. Que no se va a casar, que va a tener ciertos problemas también ya a mediados para el mes por ahí del mes de agosto. Va a tener una crisis nerviosa, por lo cual se va a seguir disfrutando de su soltería y su casamiento será bloqueado, no por motivos así de que no se quieran, sino por motivos religiosos. Así que ya saben las chicas que son admiradoras del presidente de México, guapísimo él, que va a mantenerse soltero. Aunque esperamos. Álmate con mi presidente. Está muy guapo tu presidente. No, yo creo que no está diciendo nada. No, yo creo que no está diciendo nada. No, yo creo que no está diciendo nada. Sí, sí, está guapo el presidente. También, también nos habló un poco de la guerrilla mexicana. Estuvo hablando de varias situaciones que se van a surgir en torno al frente y las peticiones de sus dirigentes. No habló de Bush. Llamado a su comandante Marco. Habló, habló, habló de Bush, pero más que de Bush, de Gore. Dijo que Gore ya se arrepintió de todo, pero habló también del presidente nuevo, del señor Bush. Dijo que va a tener un escándalo sexual, que el de Monica Lewinsky va a ser un chisme comparado con el escándalo que va a tener. ¿Que el de Lewinsky se va a quedar chico? El de Lewinsky no va a hacer nada. Comparado con el de Bush, dijo que Bush va a enfrentar... ¿Y no dijo nombres? No, no dijo. ¿Direcciones y teléfonos? No, tampoco, acuérdame que el brujo, esto lo dice el brujo mayor, Alberto Vázquez. Pero no habló de... Y él está haciendo, sí, está haciendo sus predicciones y habló muy claro de que este escándalo sexual que va a tener el nuevo presidente, el de Clinton, olvídate de eso. No va a hacer nada con respecto. Y de Gloria Trevi no habló de ese espectáculo. Habló, sí, sí, habló de Gloria, dijo que ya para el mes de abril espera que esté de vuelta en México y que va a seguir defendiendo, obviamente, a quién. ¿A quién cree que va a seguir defendiendo la Trevi? Pues a su representante, claro. A Sergio Andrade. A Sergio Andrade y dice que continuará siendo una víctima como todas las mujeres que han sido víctimas. Le preguntaron a Sergio Andrade, ¿cómo es posible que usted haya abusado de una muchachita de 14 años? Y Sergio Andrade dijo, ah, pues es que yo pensé que tenía 11. Ay, Dios mío, qué va. Vamos a una pausa y regresamos, por favor. Vamos a una pausa. Ya, sí, tan rápido. Me faltaba contarte lo de la luna. Va a haber una luna enorme. La pregunta. Hoy tienes que decidir, hija, fíjate, ¿a quién le vas a dar el chubidubi? A Fernando, ¿a quién? A mí. Decídete. Fernando. Decídete. Acuérdate del otro día. Dos chubidubis para todos ustedes. Uno para ti y uno para ti. Adelante, mis chubidubis. Qué marido. Dobles chubidubi doble. Veo a ustedes, primero, el portero de hockey que le cantan un gol y se enoja con el referee y se va sobre el referee. Y también este es para Rachel. Y luego el árbitro de fútbol que no se deja humillar por un jugador. Pero, fíjense usted, aquí se le va, le cantan el gol y se va el portero contra el referee. ¿Cómo que gol? Desgraciado. Tu madre hasta le dijo, tu madre, pero bueno, yo creo que lo conocía. Y aquí, miren, se enoja el árbitro. El árbitro es el que se enoja y va a patear al jugador. Que, ¿qué? Que sí, que no. Tenga para que se detenga. Esto, esto son cosas insólitas. Obviamente, este árbitro fue suspendido por la asociación de fútbol. Le da un balonazo. ¿Ves que vea qué balonazo le pone? Eso sí calienta. Hijo de, este también le dijo, hijo de tu madre, le dijo. Toma, dame, dame, toma. De todas maneras, te agradecemos que nos haya dado uno a cada uno, ¿verdad? Eres una maravilla, de verdad que sí. Muchas gracias. Te queremos. Te queremos, de verdad que sí. Es que como la gozo, ¿verdad? Fernando Araújo, ¿y por ti es? Ay. La chancla voladora. Es que de una, de una pared. Tengo miedo, Raquel. Rachel, yo le tengo pánico a la chancla. Sí, ahora nos vamos. Vamos. ¿Ven lo que hacen? Se me fueron. Parece que fue ayer. Parece que llegó el frío a Los Ángeles y que si parece hay bastante frío. Así que preparen los patines de hielo porque ahora va a poder patinar en medio de la ciudad. Suena extraño lo que dije, ¿verdad? Pues no. Eso fue lo que me dijo mi amigo el peladillo. Quizá no le entendí muy bien patinar en medio de la ciudad. Mejor vamos a ver que él nos lo diga exactamente de qué se trata esta aventura de el peladillo en opción. Qué lindos esos saludos que siempre nos mandan. Sí, me encantan. Como las personas mandan tantos saludos para acá, para Despierta América. Bueno, pues para que las cosas mejoren en la vida de uno, hay que trabajar y siendo autocrítico y ver los defectos que tenemos. Así es, bueno, uno puede estar orgulloso de un hijo, también de un amigo, de una pareja, pero hay veces que el orgullo es malo y para saber contenerlo, el doctor Herger tiene algunos secretitos, así que vamos a verlo. Una canción de los años 60 decía, encerrado en la torre de mi orgullo. ¿Cuántas veces nos encerramos en esa torre nosotros, verdad? Y creamos un fortín con una muralla y una puerta con candado. No dejamos pasar a nadie y estamos ahí con nuestro orgullo. Yo tengo un amigo que tenía una diferencia con cierta persona. Hizo un gesto de acercamiento llevando un obsequio y la persona le dijo que no le interesaba compartir nada. Se encerró en la torre de su orgullo y mi amigo dio el primer paso. No siempre funciona. Hay personas que se encierran de tal manera que aunque uno da el primer paso, pues no puede llegar. Ellos se lo pierden. El orgullo, eso es simplemente una creación de la mente. Somos seres humanos, somos personas. No somos tanques, ni torres, ni fortalezas. Somos personas. Somos personas. Vamos a bajarnos de la torre del orgullo y no nos volvamos a subir. Esa canción que se me quedó en la mente siempre me hizo pensar que el orgullo es lo que nos separa de las demás personas. Nos mantiene aislados y solitarios. Decía, encerrado en la torre de mi orgullo. Así que el orgullo, vamos a disminuirlo y vamos a abrir las puertas de nuestro corazón. Alexander, este es un buen momento para hacer eso que dijo el doctor Herbie, ¿verdad? Abrir el corazón. Abrir el corazón. No voy a perdonar, no voy a hacer ese tipo de cosas. Indiscutiblemente que si queremos empezar un nuevo año tenemos que abrir ese espacio en nuestro corazón, en nuestras casas, como decía Fernando, para que de ese modo lo nuevo pueda entrar. Porque si el espacio está ocupado por otras cosas, no puede entrar. Uno solo es el que se perjudica. Pero creo que tenemos que ir a una pausa comercial, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una. Y recuerden, nada de orgullo, nada de orgullo. Nada, nada, nada de orgullo porque el orgullo no conduce a nada. Vamos a verlo. Tengo orgullo una pausa comercial. Solo hay que perdonar y abrir el corazón. Sí. Vamos a empezar en la costa oeste. Toda esta región se estará bien soleadita. Sus temperaturas máximas estarán entre los 59 y 73 grados respectivamente. Ya pasando al sureste, en las ciudades de Corpus Christi se estén alerta, ya que tal vez tendrán que sacar sus paraguas porque habrá una leve posibilidad de lluvia. Aquí la máxima será 50 grados. Dallas tendrá cielos nublados, al igual que San Antonio. En esta última, 43 grados será su temperatura máxima. En Miami los cielos estarán parcialmente nublados y su máxima será de 63 grados. Ya hacia el noreste, las ciudades de Chicago, Nueva York y Riley tendrán cielos bien despejados. Sus temperaturas estarán entre los 23 y 34 grados respectivamente. Washington, D.C. estará nubladito con su máxima en los 34 grados. Ahora vamos a ver algunas temperaturas por Latinoamérica. Bogotá, 63 grados, Caracas, 86 grados, La Habana, 73, La Paz, 52 y México, 68 grados, Quito, 59 grados, Santiago, 84 grados. Vamos a lo doble. Doble. Ya. Ponle, ponte esta. No, no. Listo. Estamos listos. Ya. Y vamos a ver. Vamos a cumplir años. No, digo, vamos a ver quién cumple años. Claro. ¿Sale? Sale, sale. Vamos a ver. El primero. Ah, con música de circo. Estos dos, Diane y Sally de California cumplen un año. Ah, chis. Y también está Isaura Comas de la Florida que cumple un añito y se está bañando. Y está desnudo. Y ahí tenemos a Beverly Victoria de California y cumple un añito. Qué linda. Estaba a ser artista cuando se agrandí. Ricardo y Edgar de California, 5 y 3 años. Ay, los hermanitos brothers. Y está Lisa y Lizzie de 8 meses y 2 añitos respectivamente. Estas son las hermanitas sisters. Y ahora viene Mary Locowicz de Illinois cumple un año. Esta es la hermanita sister. De esta moneta con su sombrero. Ay, qué linda. Se ve linda vestida así. Ay, qué linda. Qué bonita. ¿Cuál vamos a hacer? Este, ¿qué haces? ¿Cómo se llama tu, este, tu primo, Neda? ¿Perdón? Reina de Mesías. Reina. Reina. Mencía, Mencía. Mencía, ahí está tú lo estás diciendo. Besito, claro. Para mi cuñada, mi cuñada. Para mi cuñada, felicidad. Solita la dijo a Neida acá. Porque me dijo, ahí te lo encargo. No, que lo diga ella misma. Vamos a bailar esto que dice así. Vale. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hoy te vas a levantar, te tienes que lavar. Pígate los zapatos, pegate para atrás. ¡Zua! Ahora. Ya, la fiesta va a empezar. Hoy es tu cumpleaños, te vamos a cantar. Y dice. Hoy te vas a levantar, te tienes que lavar. Pígate los zapatos, peinarte para atrás. ¡Zua! Ya, la fiesta va a empezar. Hoy es tu cumpleaños, te vamos a gritar. ¡Felicidades! ¡Uuuh! ¡Uh! Más adelante, se acabaron las fiestas y quedó lleno de deudas. Le diremos todo lo que debe hacer para salir de ellas sin tormentos. Preciosa cosita. Bueno, comenzó el nuevo siglo, nuevo año y es casi imposible que usted no haya hecho alguna promesa. Adrián Uribe estuvo en las calles de México preguntándole a la gente cuáles eran los propósitos para este año nuevo. Promesas, promesas. Pero casi siempre pasa lo mismo. A mitad de año ya nos olvidamos. Vamos a ver si esta vez las cumplimos. Veamos lo que necesita la gente. Efectivamente, amigos de Despierta América, soy Adrián Uribe, su reportero urbano. Y el día de hoy nuevamente con ustedes, felices de terminar estas épocas navideñas, épocas de propósitos. Todo el mundo hace propósitos de año nuevo. Que dejar de comer, dejar de fumar, dejar de tomar. Lo cual nada más dura hasta el 6 de enero, Día de Reyes, porque después seguimos en lo mismo. Así que vamos a preguntarle a la gente aquí en México si ya hizo sus propósitos de año nuevo. ¿Usted ya tiene los suyos? Acompáñenme. Aunque suene raro, seguir estudiando, seguir preparándonos, que es lo que más hace falta en este país. Preparación. ¿No se le hace que está muy grande ya a usted para apenas acabar la primaria? No, es de cierto. Mejoré con la familia, no sé, bañarme todos los días. Oye, pues cada cuando te bañes, compadre, con razón me llegó así como que el tufo así, medio gacho. ¿Cada cuando te bañas, compadre? Cada fin de semana. No, pues sí, hay que mejorar. Hay que mejorar, yo te dejo porque ya me estoy mareando, compadre, gracias. Estudiar más, echarle ganas y salir adelante. Oye, ¿pensas mejorar tu look? Porque lo veo muy vanguardista. Sí, por eso, bueno, apenas me decolore el pelo y me paré. ¿Y cómo le haces para que lo tengas todo el tiempo firmes y así como lo tienes? Miel con gel, miel con gel y ya nada más se me queda y se me endurece. Yo pensé que le ponías Viagra a tu shampoo. No, ¿qué pasó? Ya dejar de comer cochinada. Pues yo no te veo como que sí la quieras ir, porque ya veo que ya van, no es por nada, pero van como tres bols de papitas que veo que tú vas a comprar. Pues yo creo que se ve bien a la gente dejar de fumar y, no sé, a lo mejor una dieta, ¿no? Y ahora voy a ir, porque no estoy en español, quiero decir, tío. Seguro se echó unas copas porque no le doy nada. Yo creo que hay más colores en el cabello y ya está allá. O sea, pasar desapercibida por donde quiera que vayas. Sí. Ponerme a dieta, pero ya de serio. A ver, ¿hay dietas en broma? ¿Hay dietas en serio? Pregúntome yo. Sí, sí, a veces sí, a veces como que empieza uno y las termina súper rápido. O sea, empieza muy bien en enero y el 2 de febrero, el día de la candelaria, venga la tamaliza. Exactamente. Para mejorar más, este, igual cambiar un poco mi forma de ser, que es la que en ocasiones me... Te trae muchos problemas. Claro. ¿Cómo eres? O qué, digo, dime, pero si no, capaz que eres muy agresivo. Muy enojón. ¿Sí? Sí. Pues, o sea que ya no te sigo entrevistando. Ya, ya tú. ¿Ya? Ya. Mis propósitos este año son estudiar para convertirme en una modelo. No me digas que eres modelo. Voy a estudiar apenas para... Pues fíjate que, curiosamente, mi propósito, estoy buscando una modelo, estoy haciendo casting para nuevas modelos, así que, ¿qué te parece si te vamos a hacer un castingcillo? Porque yo me voy a dedicar a hacer un busca modelos, busca talentos. ¿Cómo es? ¿Buscarás nuevos talentos? Sí. Ah, muy bien. Es para, o sea, nuevos talentos para ver quién va a ser mi futura novia, así que, tú dices. Ah, perfecto. Ok, amigos, Despierta América, ya voy a hacer otra más que va a ser el casting, a ver si se queda. Cuídense mucho, Despierta América, feliz año y deseenme suerte con este nuevo proyecto en mi vida. Hasta luego. Ok. Un casting. La gente siempre hace sus proposiciones y sus deseos. Cosita me estaba contando que lo que quiere para este año es cambiar todo su guardarropa, porque entiende que realmente le hace falta una nueva imagen y cambiar toda su ropa, así que hoy está con un modelito espectacular. Sí, mira la cantidad de ropa. Ahí la vemos por el frío con este abrigo torto neck. Y te voy a contar una cosa, ¿qué pasa con la ropa de Cosita? Ahora, fíjense que mucha gente nos pide por cartas la ropa de Cosita, y entonces Manolo, que es su cuidador, su fiel cuidador, manda, regala mucha ropa de Cosita, muchos perritos que la piden, y a muchas mascotitas, y con mucho gusto, porque... Esto está súper sexy, mira cómo tiene aquí la... Es que es la de la vida loca, con la espalda destapada. Sí, está linda esta. Cosita, no te preocupes que te vamos a regalar ropa nueva. Rachel, dime un propósito, el más importante del año nuevo para ti. Estar más tiempo con mi familia. Trabajamos demasiado, sí. Este año quiero organizarme bien, hacer una agenda, y tratar de compartir bien mi tiempo para que me quede más tiempo con mi familia. Trabajamos demasiado en esta carrera. Sin descuidar lo que tenemos que hacer, pero creo que me voy a planificar mucho mejor este año. Porque ya, tú sabes, el bebé empieza a pedir. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Yo, aprender a hablar inglés. Bien, porque digo, ya hablo, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sé lo que querías decir. ¡Qué bien! Permítame, permítame. Fernando, Fernando, tu inglés va a ser mejor, mejor cada día. Vamos a una pausa. Vamos a volver, vamos a volver. Más adelante, después de las fiestas, las deudas no dan tregua. Entérese cómo salir de ellas sin ningún tormento. Ay, Fernando, tú y tus piropos, qué lindo eres. Bueno, ahora nos vamos a comunicar con nuestros amigos Roberto Carreto y Nacho Cepeda de la ley 107.9 FM, la ley en Chicago. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. ¡Una, dos, tres, vacilón! ¡Qué rico vacilón! ¡Qué despierta América! ¡Qué puro vacilón! ¡Qué lindo! ¡Buenos días, Raché! ¡Buenos días, Alexandra! Buenos días, ¿cómo están ustedes por allá? ¡Feliz año, muy bien! ¡Feliz año para ustedes dos, mi reina! ¡Qué guapas amanecieron esa mañana! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Gracias! Yo les voy a decir una cosa, para el frío que está haciendo en Chicago, ustedes están los más calientitos y los más chingbengüenchones, ¿sabes? Bueno, están mal tiempo, mala cara, digo, o al revés volteada, como decíamos, ¿verdad? Pero sí, estamos muy contentos aquí a pesar del frío. Bueno, supe por ahí que el lunes subieron la gasolina, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo están los conductores? La verdad que con el nuevo año empiezan a veces nuevas cosas y en esta ocasión respecto a la gasolina no tan buenas, ¿eh? La verdad, porque hace aproximadamente unos cinco o seis meses más o menos que la gasolina ya había subido, que inclusive se había ubicado en dos cincuenta el galón, pero pues algunas protestillas que hicimos por acá, toda la gente, entonces el gobernador del estado decidió, pues, reducir el precio de la gasolina, esto reduciendo algunos impuestos que había ahí para hacer eso posible. Más sin embargo, el gobernador dice, bueno, eso se hizo solamente por seis meses, dice, se acabó, ahora tenemos que regresar a los impuestos, imponer los impuestos al precio de la gasolina, por lo tanto, la gasolina nuevamente, pues, va a subir. No sabemos hasta dónde vaya a llegar, pero ya estamos, la verdad, preocupados. Esto ha unado al alto precio que estamos pagando del gas para la calefacción de la casa. Entonces, la verdad que esa situación sí nos está preocupando bastante por acá, especialmente ahora que hace tanto frío. Ay, qué pena. Roberto y Nacho, también me enteré que allá en Chicago dicen que los padres deberían vigilar más a sus niños cuando entran al auto y que se pongan los cinturones. Esto es algo que siempre recalcamos en lo mismo, que tenemos que estar pendientes cuando subimos al carro, porque es un peligro. A veces pensamos que vamos bien cerquita y de pronto tenemos un accidente. Cuéntanos un poquito allá en Chicago qué está pasando. Fíjate, Rachel, que es algo bien curioso. La gente está recibiendo cartas y una carta empieza diciendo, por ejemplo, el día martes tal fecha, como a tal hora, en tal lugar, un niño iba en su coche y no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Esto lo hacen con la intención de que precisamente crear conciencia en los padres de familia de que se pongan el cinturón de seguridad a sus hijos. Lamentablemente, aquí tenemos un caso viviente. A Nachito nunca le pusieron el cinturón de seguridad. Cuatro accidentes y mira cómo le quedó la pobre cara al muchacho. La nariz la tengo rota para el coborchador. Así que este programa, mis reinas, que se llama Póngase su cinturón a sus hijos, está teniendo efecto. Y ahora con esto de recibir cartas, pues van a crear más conciencia en los padres de familia. Fíjense. Ojalá que sí. Ojalá que eso funcione. Y supe también que ya el señor este que siempre se mete al agua fría, ¿cómo está la cosa? Es un señor de 72 años. Cuénteme un poquito de ese viejito que así coge el frío y no le importa. Es un reto, es un reto para recibir nueve años. ¿Cómo está la situación? Fíjense que el señor tiene 72 años y año con año, cada primero de enero, se hace su propio examen físico. ¿De qué manera? Se mete a las frías aguas del lago Michigan y checa, dice, Si salgo saludable, voy a vivir un año más. 72 años. Quiero que se espanten. ¿Saben a qué temperatura estaba el agua? ¿A cuál? 30 grados bajo cero. ¿Y salió congelado? ¿Y salió vivito y coleando? Y no, no más eso. No es el único. Hay una niña de ocho años que por segundo año consecutivo también ya se está metiendo al agua para checar su temperatura. ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes harían eso? ¿Ustedes lo harían? Déjame platicarte, Rachel. Nacho, ¿sabes cómo Nacho checa su temperatura? Ya lo hice, ya lo hice. Con un termómetro rectal. No se creen. Pero en serio, es una forma de hacer, digo, hacer la prueba de que en realidad, saber si en realidad está saludable este señor. Ahora, si entra el agua, si sale, se da cuenta que está vivo. Si no sale, a lo mejor se murió. Bueno, no se va a poder dar cuenta. Yo de verdad no entiendo cómo el pobre señor lo hace porque en Chicago hace un frío y el agua fría de por sí a mí no me gusta. Muchísimas gracias a Roberto y Rachel de la Ley en Chicago. Un besote cariñoso desde acá y gracias por estar con nosotros, muchachos. Un beso grande para ustedes y bueno, que el frío no los afecte mucho y que sigan saludables. Bueno, vamos a pasar ahora un saludito que tienen por ahí los muchachos. Pero yo de verdad que te digo que yo no sé cómo lo hacen porque a mí el frío, el agua fría no me gusta para nada. En mi casa, el día que no hay calentador, yo me la apunto ese día. Pero caluroso está este saludito que tenemos ahora más adelante. Vamos a ver ese saludo calientito. Desde aquí. Tú sabes que la linda historia pasa prácticamente lo mismo, Neida. Hay muchas, muchas personas que utilizan caballos para vender y para hacer este tipo de cosas. Y no creo, no creo que tengan la conciencia de entender que es una herramienta de trabajo y que los tienen que cuidar. Y que son seres vivientes que necesitan y responden al buen trato. Fíjate, 18 años de Ingrid, esta mujer maravillosa en realidad. Qué historia tan comodadora es que está defendiendo los derechos de animales que nadie más los defiende. Yo creo que es bien bonito porque en Estados Unidos todo el mundo tiene derechos a los animales, ¿verdad? Todos tenemos derechos. Hay muchos derechos en nuestros países. Y lo más interesante es que gracias a Dios escuchamos a este señor al final que dijo que gracias a ella ha aprendido a cuidar mucho más al animalito, a tener más conciencia de que es un ser viviente, como tú dices. A mí me encantan los caballos además. Y yo pienso que cualquier animal tiene que ser bien tratado y así te responderá. Pues claro que sí. Como dicen al amigo y al caballo, no hay que cansarlo. Claro que nos hay que darle mucho cariño. Así que vamos a ver el estado del tiempo. Es increíble. Me encanta. Comencemos en el sureste. Las ciudades de Dallas y San Antonio estarán nubladas. Por su parte, Corpus Christi estará nublada y existe una leve posibilidad de lluvia. Miami estará parcialmente nublada con su máxima en los 63 grados. Pasando al noreste, las ciudades de Chicago, Nueva York y Riley estarán soleadas con temperaturas entre los 23 y 34 grados respectivamente. En la costa oeste, toda esta región se estará bien soleadita. Sus temperaturas máximas estarán entre los 59 y 73 grados respectivamente. Ahora, ¿qué tal si vemos algunas temperaturas por Latinoamérica? Buenos Aires, 95 grados. La Habana, 73 grados. La Paz, 52 grados. México, 68 grados. Quito, 59 grados. Y Santiago, 84 grados. Por siempre. Ahí estamos. ¿Quién cumple años en el día de hoy? Jacqueline Cordero cumple nueve añitos y esta sería. ¡Ay, más buena estudiante! Christian Carvajal de Nueva York cumple 14 años y este va a ser ejecutivo de 20. Y también Esperanza Caravaggio cumple 35 años. Felicidades. Parece como de 24. Y ahí está Mario Cerda de Texas, que cumple nueve añitos también. Parece como de 17. Erika Pérez de la República Dominicana. Ocho años debe ser aquí sobrino. También Robert Steven de la Florida cumple ocho años. Robert Steven va a ser director de cine. Tiene, 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 tiene cara así. Así que también queremos felicitar a Mayra Densa de la Florida que cumple años. Y felicidades a todas aquellas personas que cumplen el día de hoy y que no tenemos sus fotos, pero los queremos igual. Sí. Vamos a hacer algo, un mix. ¿Qué vas a hacer? Único. Un único, porque tenemos, nosotros tenemos a un talento ahí en el audio, en el sonido, que lo estamos desaprovechando. Bueno, vamos. ¡Lánzate! ¡Ese es Anthony! ¡Ay, me encantó! ¡Es lindo! ¡Me gustó, es lindo! ¡Hay más, hay más! ¡Tenemos más que en la cosecha! ¡Cumple, cumple, cumple con sabor! ¡Cumple lo cantando al ritmo del guaguampor! ¡Ese es el paso! ¡Ese es! ¡Ese es para el frente! ¡Ay, pero Fernández está un poco, no sé cómo que... ¡No sé, Fernández! Está como muy rápido. ¿Haremos más? ¡Ay, más! Un poquito más a tiempo. Estamos listos. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, me gustó mucho! ¡Muy bueno, me encantó! ¡Ay, eso! ¡Me gustó mucho! ¡Ese es el vecino! ¡Ay, yo no la cambiaron! ¡Ese es el vecino! ¡Ay, yo! 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 ¡Ay! entrevista exclusiva con la primera mujer que gobierna Puerto Rico. Sila Calderón nos revela todos sus retos. Los puertorriqueños viven hoy un momento histórico. Sila María Calderón se convierte en la primera mujer gobernadora de la Isla del Encanto. La señora Calderón se ha ocupado desde 1973 de varias posiciones en los sectores públicos y privados de Puerto Rico. Entre ellas, en el 1985 fue nombrada coordinadora de programas de gobierno, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa esta posición. En el 86 fue designada secretaria de la Gobernación y en el 88 fue nombrada secretaria de Estado, ejerciendo ambas posiciones simultáneamente. En noviembre de 1996 fue electa alcaldesa de San Juan, capital de Puerto Rico y el pasado 7 de noviembre resulta electa primera gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ahora compartiremos con ustedes esta entrevista que realizamos en exclusiva con la primera mujer gobernadora de la isla de Puerto Rico. Veamos. ¿Qué significa el Estado Libre Asociado en este nuevo siglo? En palabras simples. Es la relación política y económica de la isla de Puerto Rico con los Estados Unidos, una relación mediante la cual compartimos nuestra ciudadanía, nuestra defensa común, nuestro comercio y la moneda. Pero nosotros retenemos nuestro gobierno propio y a la misma vez defendemos y protegemos lo que nos hace puertorriqueños, nuestra identidad. Es una relación extraordinaria que está próxima a cumplir 50 años y que nos ha servido magníficamente bien para tener el desarrollo económico que hemos logrado hasta ahora. ¿Y en estos 50 años cuánto cree que ha evolucionado? ¿Vienen nuevos cambios o se va a mantener similar? El Estado Libre Asociado tiene una gran flexibilidad, un gran potencial de evolución y nos ha servido maravillosamente bien. Yo espero que en este nuevo milenio pueda evolucionar para mayores beneficios para Puerto Rico, mayor gobierno propio, pero siempre en esa unidad permanente, esa unión permanente con los Estados Unidos de América. La marina estadounidense continúa en Vieques. Todo esto ha sido un issue a nivel internacional, mucha polémica. ¿Qué va a pasar ahora que usted es gobernadora? ¿Qué planes tiene su gobierno para finalizar de una vez por todas con el problema de Vieques? Bueno, mi posición sobre la estadía de la marina allí es la misma, es firme. La marina debe de salir de Vieques lo antes posible. Por 60 años los viequenses han estado sujetos a un bombardeo que ha afectado su vida, ha afectado su salud. Aquí hay un issue de derechos humanos, de libertad y de democracia que queremos resolver. Dentro de nuestra relación con Estados Unidos tenemos una diferencia grande, pero yo estoy segura que con diálogo, con apertura y dentro de esa unión que tenemos con los Estados Unidos podemos encaminar una solución que sea buena para Vieques. Hay un éxodo de puertorriqueños a nivel de que ya vienen a las universidades directamente y reclutan los estudiantes mucho antes de graduarse. ¿Qué planes tiene el gobierno para bregar con esta situación de que los puertorriqueños se están yendo de la isla buscando mejor calidad de vida, mejores beneficios económicos? Definitivamente, es que el material humano nuestro es muy productivo, por lo tanto es muy buscado. El obrero y el profesional y el funcionario puertorriqueño es sumamente eficaz en su trabajo. Yo, mis propuestas de desarrollo económico, yo confío que sean de tal naturaleza sus resultados, que esos profesionales se opten por quedarse aquí en Puerto Rico y nos den a nosotros el beneficio de sus servicios y de sus conocimientos. Tenemos una mujer gobernadora, es la primera vez, es la sensibilidad de una mujer. ¿Cómo se beneficia a la familia aquí en Puerto Rico con tener una mujer gobernadora? Bueno, yo entiendo que la sensibilidad nuestra de la mujer es muy particular. Nosotros, las mujeres, complementamos a los hombres. Yo siempre me he desempeñado profesionalmente más allá del género que tengo, ¿verdad? Femenino. Pero no hay que dudar de que nosotras las mujeres tenemos una visión muy particular. Y yo espero que esto redunde en beneficio para tantas personas en Puerto Rico, sobre todo las personas de escasos recursos, las personas de ingresos bajos que tanto sufren y para quienes yo tengo en mi corazón una prioridad muy, muy especial. De todos los problemas que hay actualmente en Puerto Rico, ¿cuál sería el primero en su agenda o los primeros que van a comenzar a partir ya de hoy? La creación de empleos para los puertorriqueños y la construcción de nuevas viviendas para tantas familias que no tienen vivienda, sobre todo las familias que son encabezadas por mujeres solas, las mujeres valientes, que son el 30% de nuestras familias que están encabezadas por una mujer que está luchando por sus hijos. Y yo quiero proveerle vivienda a estas mujeres antes que nadie. Así que hoy, Puerto Rico ya tiene su nueva gobernadora, juramenta, toma posesión de su cargo. Y yo puedo ver a través de esta mujer de 58 años de edad, es una mujer, tiene una mirada muy tranquila, es una mujer firme en sus propósitos, que ha sido líder de muchas empresas, aparte de estar en la política. Sí, ha trabajado mucho en empresa privada, particularmente en cuestiones administrativas, tiene una experiencia increíble. Y vamos a estar conociendo mucho más de ella porque en esta entrevista que nos dio, gracias a todo el esfuerzo que hicimos aquí en Despierta América, ella se abrió a nosotros. Es una mujer de familia, tengo entendido. Una mujer de familia, tiene ocho nietos, tres hijos, cinco hijos del otro esposo. Vamos a conocerla mucho más en la próxima parte que tenemos de la entrevista. Bueno, pues le deseamos lo mejor en su gobierno. Ya volvemos. Bueno, ustedes saben que en este tiempo de Navidad, bueno, gastamos muchísimo dinero, estamos comprando muchísimos regalos y esta es una de las cosas que quisimos hoy tratar aquí en Despierta. ¿Perdón, señor? ¿Fernando? No, señorita Rachel. ¿Quién es? Yo soy Johnny, Johnny soy... ¿Johnny qué? Johnny, Johnny soy... Soy el imitador de Fernando Arauz. ¿De Fernando? No me conocí a ti. Pero, ¿y no podías escoger otra persona? ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué imitas a Fernando? Es decir, ¿qué te llamó la atención de Fernando, por ejemplo? No sea payaso, señorita. Dice que yo tengo la oportunidad. Ahora le voy a platicar por qué estoy aquí. Yo estaba viendo, ¿verdad? Que ya ustedes las contrataron y despidieron a Giselle y a Ana. A usted y a la señorita Malagó. A Alexandra, cuidado, no se me calla por favor. Es que me puse eso porque una de las cosas que no admiro de Fernando es que es medio chaparrito. Entonces, así, mire. Así usted es más grande, claro. Acérquese al fogón, mi reina. Y bueno, ¿a qué vino? ¿Qué quiere hacer? A ver, dígame. Me están dando la oportunidad de hacer una escena para ver si me contratan. Ay, me parece muy bien. Y usted que es una actriz consolidada. Ah, sí, consolidada. ¿Por qué no me hace una prueba, un casting ahorita? ¿Qué es si me contratan por Fernando en lugar de... Está bien, lo podemos... Alexandra, te necesito un momentico, por favor. Pero, ¿qué pasó? Sí, bueno, mira, te presento al señor Johnny Soy. ¿Cómo está usted, Alexandra? ¿Aleksandra? Cuidado, cuidado. Espero que no se me vaya a caer. Él está un poquito nervioso. ¿Cómo le va? Ya, ya, ya. Bueno, mire, mire, bueno. Ok, usted habla inglés, me imagino. Fernando no habla muy bien inglés, pero yo espero que usted hable inglés. Y mi... Sí, sí. Perfecto, estamos entonces. Porque así... Bien. Oye, vamos a hacer una escena, vamos a hacer una escena donde ustedes son una pareja de amor. ¿Le parece que... ¿Viste la escena de amor? ¿Le parece interesante? Con la malagona. Ok, entonces va a ser en inglés. Usted lo que le tiene que decir es muy sencillo. I have love you forever. Yo he amado por siempre. Entonces, mira, un momentico estas cosas. I have love you. ¿Pero qué? Un momentico. Cuando te diga al novio, lo cacheteas. Completo, de arriba, lo cacheteas. Amigos, dale. Ok, Jorge, ya está listo. ¿Cómo me dijo que iba yo a decir? I have love you forever. La abraza... I love... I love... Usted me dijo que hablaba inglés. Esa es la manera de ayudarlo, no de servicios oportunos. I love... Créame que estamos dispuestas a ayudarlo. Ok. Ahora estamos en la época de la ciudad. Hay que ayudarlo. Eso mismo es. Perfecto. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago, Rachel? Lo besas, este es tu amor de tu vida. Y ya. Listo, ¿ok? Luce. Cámara. Acción, adelante. Habla. I... 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 Habla. I... I... I plans compuers and brevers. ¿Qué? I plans ambas and ever. I love you. I love you. I love you. ¿El beso? Ajá. I love you. I love you. I love you. I love you. Mira, no me vuelvas a invitar. Ay, ¿ves? ¡Esa era su oportunidad! Yo te lo dije, Johnny, pero me hiciste quedar mal. No hablabas inglés, no hacías nada. Yo te dejo todo a ti porque imagínate, resuelvo que la comandre Fernando. Camina, dale, camina. ¡Pelida oportunidad! Aprenda tu acción porque es como me vas a decir a mí que vas a... ¡Pero me beso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me beso de verdad? Mira, me quitó todo el maquillaje. Pero te quedó bien, te quedó bien. No, pero es que tú me metes. Mira, pero ya qué situación. Este señor es un fresco. Es totalmente abusivo. No se lo voy a permitir. Ahí volvió. ¡Ay, quisiera! ¡Os voy a dar una cosa! ¡Ah, mucho, muy fuerte! ¡No, vamos a ver, quisiera! ¡Es más! ¡Oye, no, no! Más adelante, si alguien en su familia quiere ser modelo, le daremos los pasos para llegar a las pasarelas profesionales en poco tiempo. ¡Ah, buenos días! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a que continuamos! Hoy es martes 2 de enero del año 2001 y esperemos que hayan pasado un fin de año espectacular como ustedes, que también lo pasaron muy bien. ¿Dónde te metiste, Fernando? ¿Dónde tú estabas, Fernando? Te estábamos buscando. ¿Qué pasó? Ya estuvo... Se apareció un señor aquí, el Johnny. ¿Johnny soy? Sí, y tengo para decirte que es un fresco, un aprovechado y un atrevido. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Pero mírame, me besó. Mira cómo tiene toda la pintura, se reconoció, y me dio un beso increíble. Diciendo que eras tú, de verdad que no entendimos nunca. He dicho a los de seguridad que no lo dejen pasar. Bueno, por favor, no te vuelvas a lo que... Es muy fácil de reconocer. Se parece a mí. Quisiera él, quisiera él. Quisiera él. En estos momentos. La mujer que más admira al público. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Sí, la verdad. Hillary Clinton salió la mujer más admirada. Fíjense que también después, ella encabeza la lista. Después viene la presentadora de televisión, Oprah Winfrey, y la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, quedó en tercer lugar. Los estadounidenses estuvieron menos seguros en cuanto al hombre, pero en cuanto a las mujeres, sí salió Hillary. Y fíjate que cuando más votos obtuvo, fue cuando todo el problema de Mónica Lewinsky. Ahí obtuvo casi el 20%. Y fíjate que no estamos hablando de popularidad, sino de admiración. Admiración. Es que admiran la manera en que se comportó, bueno, cuando todo este problema... Muchas personas dicen eso. ...del presidente y quedó en primer lugar. Dicen que ella se mantuvo a la altura y en ningún momento perdió el control y todo el tiempo se mantuvo como una dama. Bueno, Mónica Lewinsky también se mantuvo a la altura. No, pero bueno, en el caso estamos hablando de admiración que sienten por él, tú sabes, por ahora. Por Hillary Clinton, Fernando. Bueno, y si... A lo mejor Johnny no hubiese reaccionado así. No, Johnny se comportaría mejor. Pero si entran las resoluciones, obviamente Rachel no tiene esa resolución. Si la de ustedes perder peso, pues le voy a dar algunas ideitas de cómo perder peso con mucho cuidado, porque eso de perder peso es algo serio. Y recuerde que siempre tiene que ir a un médico, eso no es así de comenzar. Básicamente lo que recomiendan los expertos es sencillamente comenzar con un propósito real. No diga, voy a perder peso pues porque ya estoy harta de verme gorda. No. Piensa en su salud. Diga, mira, voy a perder peso porque ya es hora, porque ya es tiempo de verme mejor. Fernando, no me sigas interrumpiendo, por favor. No quieres perder peso tú, no, tú estás muy bien. Yo, no, yo, es parte de mis propósitos. ¿De verdad? Quiero perder unos tres kilos, ¿te parece? Porque yo... Bueno, pues mira, te voy a dar algunas ideas. Comienza a preparar tu almuerzo, o sea, en vez de estar saliendo a comer así a lo loco, lleva ya tu comida preparada al trabajo. Además de que vas a ahorrar dinero, llevas el control de lo que estás comiendo. Come porciones mucho más pequeñas, planifica un plan de ejercicio. ¿Ya oíste, Rosalinda? Sí. Ella lo está diciendo. Eso lo estás diciendo tú. No me gusta el problema con tu esposa. Un paquetito en la mañana y mi ensaladita. No, 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 no. Tengo que tragar. Tengo que tragar la comida. Una loncherita, esa es una idea excelente. A mí siempre me funciona llevarme algo al trabajo. También es... A ver, ¿dónde está? ¿Ah? No, traca. Bueno, también es bien, bien importante preparar un plan de ejercicios. Caminar y sobre todo nunca ponerse una meta de que voy a rebajar 10 libras o 10 kilos en un corto tiempo. Tiene que hacer unas metas a largo plazo. Planeé una, dos libras a la semana según sea su contextura. Y obviamente según sea su edad, porque a medida que pasan añitos, pues el metabolismo baja y entonces pues ya obviamente no funciona tan rápidamente y se nos hace mucho más difícil. Pero si las metas son así, plané básicamente a largo plazo. Eso de perder peso no es algo que podamos hacer de un día para otro. Te voy a decir una cosa, mi querida Alexandra Malagón. Fíjate que mañana vamos a estar tocando aquí en Despierta América el tema, exactamente el tema, cómo comer bien. Y también va a haber aquí una nutricionista que nos va a explicar perfectamente cómo es que nosotros podemos empezar a perder peso sin dieta, simplemente comiendo bien. Eso es lo más importante, aprender a comer cada cierto tiempo, como decía Alexandra, pocas cantidades, pequeñas cantidades, pero cada 3, 4 horas. ¿Cuántas veces comes? Se te iba a preguntar. Cada 3 horas, pequeñas cantidades. Ese es el mejor método que hay. Ese es el mejor método, definitivamente que sí. Súper bonita, súper bonita. Y tú también estás súper bonita. Sí, pero yo te iba a decir, ¿sabes quién también está súper bonita? Neida Sandoval. No, pero tú también, tú también. Ahora vienes a arreglarla. Mira, ahora no me des la espalda y vienes para acá. Neida, no me des la espalda. ¡Vamos con Neida! ¡Vamos con Neida! Nos viene la chancla otra vez. Vamos con Neida. Esa está preciosa, vaya. ¡Gracias! ¡Gracias!